Hola a todos carpis bienvenidos a otro nuevo vídeo y estoy en un vídeo aquí que no esperaba hacer hoy no tenía pensado nada de grabar pero es que ha salido una noticia y tengo que hacer un vídeo a la de ya han filtrado no han anunciado el elenco que va a tener la serie de chucky y hay una cosa bastante interesante así que vamos a pasar directamente a comentar las noticias en este caso no va a haber saludos los habrá en el vídeo del domingo pero para ir directo ya a la noticia así que os dejo con noticias de la serie chucky por fin bueno 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 la noticia viene de la mano de bloody disgusting y es una noticia en la que habla sobre el elenco de la serie los actores que no son que de actores que ya hemos visto en la saga principal sino actores nuevos que se incorporan en esta serie de televisión que ya sabéis que tendrá una historia nueva además de contar con personajes de la saga bien me voy a dejar quizás lo más importante para el final vale y voy a leer todo lo que dice esta noticia pero yo creo que es muy interesante ha habido un retraso como ya sabéis por el tema de la de la pandemia mucha gente incluso decía que la serie estaba cancelada otros hacían vídeos diciendo que se había filtrado todo sobre el rodaje cuando no existe ningún rodaje hay amiguito el clip bait pero la serie de chucky sigue adelante y se está preparando para comenzar la producción que recordamos hemos dicho siempre que comenzaría este mes y parece ser que va bien tom popa el elenco principal incluye a zaccary arthur que ha participado en la película transparente a teo brionds de ratchet a jork arnason de pen 15 y alivia aline lind de joan and the restless no conozco ninguna la verdad pero lo más interesante viene aquí y es que según jeff schneider de bonsawa protagonista de la primera película de destino final y de la película el diablo metió la mano y del hans que a mí personalmente me gusta mucho ha conseguido un papel importante en la serie de televisión y además ha comentado que él va a interpretar a un par de gemelos a los dos así que podemos empezar a especular teorías sobre quiénes pueden ser estos gemelos será de bonsawa glenn y glenda serán dos gemelos nuevos que no tienen nada que ver espero vuestras teorías en comentarios porque esto mola muchísimo la noticia además comenta que chucky ha sido descrito como una nueva versión de la franquicia que explorará al personaje de chucky con una profundidad que es exclusiva del formato de la televisión dan mancini y nikantoska esperan que chucky llegue a finales de este año brad durif regresa dando la voz a chucky eso ya lo sabemos y jennifer telly también está confirmadísima el resto no está confirmado todavía pero a ver andy con alex vincent seguramente salga y kyle también pero bueno la sinopsis ha sido un poquito actualizada y comenta que después de que un muñeco de chucky antiguo aparece en una venta de gareje suburbana una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad mientras tanto la llegada de enemigos y aliados del pasado de chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los asesinatos así como los orígenes no contados del muñeco demonio como un niño aparentemente común que de alguna manera se convirtió en este notorio monstruo con este programa de televisión nuestra misión ha sido preservar el miedo directo a la película original o de las primeras dos películas al mismo tiempo continuamos con esta saga en constante expansión de la historia que han ido tejiendo a lo largo de siete películas y 30 años los fanáticos van a estar encantados de ver a los nuevos personajes que vamos a presentar en este mundo y además de ver qué pasa con nuestros personajes clásicos no sólo chucky sino algunos de los otros que estás esperando ver hay muchas posibilidades de que todos ellos aparezcan además mancini también ha hablado de que cree que la perspectiva de ver chucky perfeccionar sus habilidades y agregar algunas de las ventajas técnicas que tenemos hoy en día es algo que cree que la gente encontrará muy interesante dice que es muy importante darle a chucky nuevas armas nuevas estrategias nuevos objetivos y que chucky tiene un objetivo diferente en esta serie de televisión que nunca antes había tenido y específicamente algo que está diseñado para evocar algo que está sucediendo hoy en día esto sería todo lo más importante para mí de esta noticia sin duda es que demon's agua se incorpora a la serie de televisión con un personaje importante y que además va a interpretar a un par de gemelos así que como he dicho antes podemos empezar a especular y teorizar y podéis dejarlo todo en comentarios yo ya no sé qué más decir y hasta que llegamos hoy esta ha sido la noticia sobre chucky la noticia de últimísima hora acaba de salir así que nada he hecho este vídeo lo más rápido que he podido para traeros la información también lo más pronto posible y siempre información veraz es lo que nos caracteriza a nosotros muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo comenta en la caja de comentarios qué opináis sobre esta noticia y qué esperanzas tenéis sobre esta serie y nos vemos en el próximo adiós y